Hermosa y coqueta blusa para niña de 4 años, muy fácil de confeccionar, espero que lo puedan hacer también. Ya previamente cortando la tela, cosemos a los laterales con overlock, también le colocamos un refuerzo de esta manera y lo doblamos de esta forma y pasamos costura. Y también la parte de arriba, enderezamos bien la tela y pasamos costura. Y doblamos los refuerzos. Ya listo, así nos queda, muy fácil de hacer. Ahora en esta parte vamos a colocarles un huele. Cortamos dos tiras, una un poco más pequeña que la otra y pasamos overlock por todo alrededor y las unimos por acá y pasamos overlock. docemos y luego pasamos esa overlock. Así nos queda. Listo. Ahora vamos a colocarla una encima de la otra. de esta forma. Pasamos costura todo alrededor y ruchamos. Así nos queda hermosa. Muy fácil de realizar. Ahora vamos a colocarla a la visita. Buscamos las esquinas. Acomodamos bien y le pasamos costura. Así nos queda. Ahora vamos a doblar y coser el huele. Así nos queda. Muy fácil de realizar. Muy bonita es. Porque esto está lisa para ti mismo. Pero que te guste. y le pasamos costura.